Creo que el fuerte crecimiento de estos departos urbanos como Skate, BMX, han tomado mucha fuerza y que hoy, bueno, ya Skate el año pasado debutó en los Juegos Deportivos Misioneros y creo que hoy BMX también está presente, para mí es un orgullo enorme y se nota el crecimiento y creo que el apoyo de la provincia de Misiones hacia los deportistas ha hecho un buen trabajo porque, bueno, hoy estamos acá y creo que vamos a dejar un buen legado. Es un lindo posconcepto para la disciplina, para ustedes, esto de entrar en los Juegos. Sí, totalmente, tener referentes de las escuelas, de que puedan practicar este deporte y que podamos mostrar lo que es el BMX, creo que va a llamar más la atención porque hay que trabajar con los chicos de muy chiquititos para hacernos crecer y que puedan seguir su futuro en el deporte. ¿Cómo estás vos? ¿Recuperada la licea ya? Bastante mejor, de hecho ya estuve entrenando hace una semana, probando el codo, así que, bueno, con todas las terapias que estuve haciendo funcionó, así que ya estoy bastante bien. La semana que viene, si Dios quiere, me voy a Córdoba, allá como para entrenar y en julio tenemos la Copa del Mundo en Bruselas, así que, bueno, ese es el objetivo ahora, a plazo corto. ¿Vas a andar por Europa, entonces lo inmediato se viene? Si Dios quiere y sale todo bien, sí. ¿Y el objetivo sigue siendo la liga sumar los puntos todavía para pensar en los Juegos todavía? Totalmente, hoy como país, Argentina en el femenino BMX Freestyle, estamos top 10 del mundo y entran 12 países, así que creo que si seguimos haciendo un buen trabajo con el equipo femenino vamos a lograr esa clasificación tan deseada.